Y desde que te vi, supe que eras para mi Mi mundo tomó color, cuando todo era gris Y me siento feliz, desde que tu estas aquí Entras en mi corazón y ahora despare de mi Y es que no hay nadie como tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu Y es que no hay nadie como tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu Y es que no hay nadie como tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu Como tu, como tu, como tu Oye Es que no hay nadie como tu Tu te has convertido en el amor de mi vida Y tan poco tiempo Tu, 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 tu Eres la original Mi favorita, mi princesa ideal Entonces hoy ella ahora eres real Porque eres como tu ángel guardial Es que nadie es como tu Tiene inteligencia, belleza y actitud Tu, 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 tu no te cruzas de mi camino Desde que naciste eres parte de mi destino Y es que no hay nadie como tu No hay nadie como tu Y no hay nadie como tu No hay nadie como tu No hay nadie como tú De ti me quiero enamorar Tú eres alguien tan especial No hay nadie como tú Tu amor me hace soñar Conmigo un sueño que no quiero despertar Baby tú me aceleras el corazón Estar contigo es una bendición Quiero que sepas que no hay No hay, no Es que no hay nadie como tú No hay, no hay, no No hay nadie como tú Desde Aytara Music Ladies Music Junto a Julio César Es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Desde el laboratorio Carga Venezuela Díselo later Guau Aytara Music Lee Díselo 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 Gracias por ver el video.